Hola, buen día. Estamos en el CCM, el Centro Cultural Municipal de Puerto General San Martín con profesores Fernando Goldsman, profesor de guitarra, Sandra Ozan, profesora de danza. ¿Saben? Nos encontramos con un escenario poco habitual en el Centro Cultural que es la reunión de los profesores. Nosotros empezamos a cumplir nuestro horario desde la semana pasada, desde el 3 de febrero. Siempre es así. Lo que no es habitual es la situación en la que estamos, en la que estamos sin jefe, con una disposición de salud de nuestro jefe, el secretario de Cultura, Sabatiel Lejano. Ajá. Lo buscamos sin jefe y esa es, digamos, la situación que no es habitual. Así que estamos esperando que venga el Ejecutivo a decirnos cómo va a arrancar este año. O sea que Sebastián Lejano está con algún amigo que te saluda hace un tiempo y nos está presentando. Ahora, 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 esta semana. La semana que pasó y la que no sabemos. Pero, ¿no hay un subsecretario? ¿No hay alguien que esté indicando, organizando el Centro Cultural del Año? Bueno, si ha venido un concejal a coordinar y nosotros, el cuerpo entero, de la... El cuerpo docente. El cuerpo docente no estamos aceptando esa situación. ¿El concejal quién es? César Grande. César Grande, que fue anterior subsecretario de Cultura, antes de que fuera concejal. Y él siempre manifiesta que le gusta estar acá y lo quiere. Pero, ¿cómo es esa situación? No, no tengo ni idea. Orgánicamente no le corresponde estar dentro de una actividad que no es del Consejo Municipal. Exacto. Y el conflicto es eso. Ustedes no lo aceptan como autoridad aquí dentro. Porque no es autoridad. No, no es autoridad. O sea, nadie... No responsabiliza. De los presentes de la administración que trabajamos acá, aceptamos esta situación. Por eso, mediante los dos sindicatos, tenemos los empleados municipales, elevamos una nota a la mesa de entrada, donde estamos solicitando una reunión en carácter de urgencia con alguien que tenga autoridad para aclarar esta situación, que es una situación irregular. Claro. ¿Es ese adentro que ha intentado darle orden? ¿Lo ha presionado de algún modo? Y algunas normativas giró, pero siempre... A mí en lo particular, no. Pero ya hemos pasado por esta misma situación hace dos años. ¿Qué es eso? La padecimos. Claro, y no estamos satisfechos con esta situación. No la queremos y estamos en firme con nuestra voluntad de que esto se revierta, porque nosotros estamos trabajando perfectamente con el Secretario de Cultura que tenemos y esta situación no tiene asidero. Es una situación que está fuera de lo que tiene que ser. O sea, que ustedes, Sandra, quieren seguir trabajando con Sebastián, o por lo menos que no siga en esta situación irregular. Sí, la voluntad nuestra de trabajar con un Secretario de Cultura que realmente tome la responsabilidad. Que tenga, que firme. Que sea cargo de lo que dice. De orden, claro, exactamente. Que haya una coherencia en lo que se dice y lo que se hace. Y acá muchos de nosotros fuimos expuestos a situaciones, la verdad, muy incómodas. Al menos extrañas. Muy incómodas. ¿Por ejemplo? Bueno, en realidad el trato. El trato. Ah, malos tratos. El trato sobre todo con la gente, ¿no? Pero bueno, los docentes tenemos muchas ganas de empezar. Siempre sostuvimos el Centro Cultural y la Casa de la Cultura lo que fue. Pero bueno, nosotros lo que necesitamos es eso. Que alguien, una cabeza, que diga, bueno, acá ustedes, el buen día, sobre todo, vamos a tener esta planificación en el año. O sea, cosas que faltan. Las cosas que suceden en una escuela, ¿entendés? Acá carecemos de esa actitud. Esas son susjetividades. Sandra, Fernando, han llegado a mis oídos y algunas comunicaciones de internet con la redacción acerca de que sigue disminuyendo la cantidad de disciplinas en el Centro Cultural. ¿Es así? Sí, eso es cierto. Es verdad. Porque hay gente que se jubila, hay gente que está enferma. Tenemos compañeros que están enfermos muy graves y de enfermedades que vienen pareciendo hace años, enfermedades terminales. Y esas disciplinas han quedado en la nada. O sea que hemos hablado desde este lugar para que se reemplace a su docente porque tenemos la certeza de que no van a volver. Y eso no ha tenido repercusión, no ha tenido eso. En tu área de música, por ejemplo, es uno de los casos, evidentemente. Tenemos a la profesora Claudia Arasa que está muy enferma. Con mucha tristeza de órganos. Órganos no ha quedado sin profesor. Toda la cartera de alumnos que tenía Claudia Arasa están en el aire. Han quedado sin clases desde agosto del 2002. Igual que en la cátedra de dibujo, en la disciplina de dibujo también. Sí, tenemos esa sensación. ¿Alguna siguiente no me comentaban también? De eso no sé. El tema es así. Tenemos esa sensación de que no se reemplaza a la gente que está enfermo, que tiene una dificultad. Y a pesar de que son muchos los sectores que lo están reclamando, ya sean los alumnos, los padres, nosotros como parte del Centro Cultural, de la Escuela Municipal de Arte. Y ese es puntualmente uno de los temas que queremos plantear ahora en la audiencia que estamos solicitando con alguien, con alguien que tenga la potestad de impartirnos órdenes o con Sebastián Lescano, porque también siempre se comenta en la ciudad que puede ser reemplazada o movido a otro sector, a otra cartera. Pero se supone que va a continuar, no hay nada oficial. Sí, eso es lo que genera también más incertidumbre en el cuerpo docente. Pero más allá de eso, nosotros no lo manejamos con rumores. No, no. Tenemos cosas concretas. Somos trabajadores, somos docentes. Cumplimos nuestro rario y nos dedicamos a dar clases. La política acá no hay nada. Nosotros vamos a hablar con Cristóbal. Tenemos un jefe que es el Secretario de Cultura. Él nos imparte las directivas, con él nos abrió. En este momento esa persona no está. Entonces, vemos que viene otra persona que es ajena a esta área, a tomar decisiones o a impartirnos directivas. Y ese es el punto candente que nosotros, por eso estamos nosotros acá en el pool, estamos cumpliendo nuestro horario y estamos debatiendo estas cosas sanamente. O sea, no es que estamos en un conflicto, bueno, agresivo ni cosas así. No, manifestamos la disconformidad, digamos, en esta situación. No, no, estamos firmemente diciendo, por eso están los dos sindicatos apoyándonos, que queremos una audiencia urgente antes del lunes, porque el lunes va a empezar la inscripción, donde queremos plantear que esta situación irregular no puede ser y que no la aceptamos. Entonces, y es algo, por lo que se ve, mayoritario. Sí. Es un año. Casi el centro de los compañeros. Lo que pasa es que, por una cuestión de espacios, acá está cultura y no para nada deportes. Pero hablando con todos los compañeros, están apoyando totalmente. Otros sectores del área de cultura. También están de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Comenzamos con Sandra Usán y Fernando Goldsman. Así es. Los artistas, los artistas del arte. Los artistas del arte, después. El centro cultural municipal. Trabajadores del arte. Muchas gracias. Gracias. ¿Me va a atender César de Grandis? No, dijo que no, que si le quiere dejar el teléfono, que después lo llame. Bueno, le vamos a dejar el teléfono de Gómez Fiori. 7341-156-695-225, teléfono público. ¿No quiere darme una nota ahora? Bueno, uno trata de hacer escuchar las dos campanas. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.